Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Aguilera, subdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gustavo, muy buenos días, Rubén Tomás y te salvo. ¿Cómo estás? Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo sin vernos. Le cuento a la gente que tenemos una relación de amistad de allá de la zona norte, de San Fernando de Añas, y bueno, ahora la circunstancia te ha puesto en un lugar clave en todo este tema. Sí, estamos trabajando, tratando de hacer cumplir lo que pidió el presidente, ¿no? Que la gente no esté en la calle y en caso de estarlo, que tenga los permisos correspondientes. Así que estamos trabajando muy fuerte con Jandar María, con Perfeitura, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, garantizando eso especialmente con Urbano y la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, donde radica la mayor cantidad de población, que hay mucha movilidad, ¿no? ¿Y cómo? La gente, uno ve por lo menos en las imágenes, en los medios de comunicación nacionales, que hay de todo, pero que hay mucha gente que no está respetando esto, o no está entendiendo la gravedad del asunto. Mira, hay de todo, Rubén. Por un lado, la verdad es que la gente que circula, la mayor cantidad, la mayoría de esas personas lo hace con el permiso correspondiente, ¿no? O son personas que hacen trabajos esenciales, vinculadas a la salud, a la alimentación o a la comunicación. La mayoría cumple con esa norma. Hay algunos pícaros que no lo hacen, o irresponsables más que pícaros, y bueno, son, en ese caso, son detectados por los retenes que estamos poniendo, y bueno, se hacen una causa judicial y se los manda a su casa para que cumpla con la cuarentena, ¿no? La verdad es que la idea es esa. Hay controles en todas las principales rutas de acceso a la capital federal, hay un trabajo articulado entre todas las áreas del Estado, tratando de garantizar esta orden que impartió el presidente, y que tiene un gran consenso social, ¿no? Que es que la gente se cuide y que la gente se quede en la casa. ¿Y cómo es la coordinación también con los distintos municipios, especialmente en el Gran Buenos Aires, que es donde mayor concentración de gente y movimiento hay en el país? Bueno, es muy bueno. La verdad es que el presidente se puso el país al hombro, ¿no? Se lo puso al hombro, y junto con sus ministros, en este caso el de transporte, el de seguridad, el de salud, va trabajando con todas las áreas, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el jefe de gobierno de la ciudad, y también con los intendentes. Hizo una reunión la semana pasada, o esta semana, perdón, el lunes, con los 22 intendentes del conurbano, más poblados, y ahí coordinó acciones con los intendentes tratando de controlar que no haya movimientos en el ejido urbano de cada ciudad, y en eso también hay mucha presencia. Y por otro lado también controlando el tema de los precios, que también hay algunos pícaros que aprovechan esto para aumentar los precios. O sea, es una pelea de la sensabilidad contra alguna irresponsabilidad también, ¿no? O sea, tenemos un presidente que mira todo el tiempo y cuida a la gente, la cuida desde la salud, ya es reconocido idealmente en eso, y la cuida también desde lo social, por eso ha generado una cantidad de programas, de iniciativas, que tienden a contener los sectores más vulnerables de la sociedad, y se le da un bono a los jubilados, bueno, hay una ayuda importante para los motivistas, se garantizan los alimentos básicos en los barrios, y hay unos pícaros que quieren ganar plata a partir de esto y aumentan los precios, ¿no? Hoy están los intendentes, bueno, garantizando que si eso ocurre, se clausuran los supermercados, los mercados, así que hay una articulación bastante importante entre los tres niveles de Estado. Hay que hacerse a la idea, Gustavo, de que esto no va a terminar el 31 de marzo. Como mínimo, podemos hablar de Semana Santa, si bien esto no es oficial todavía, hay una posibilidad muy cierta en ese sentido, que la cuarentena continúe por lo menos hasta el 13 de abril. La verdad que ordena estos día a día, ¿no? Nosotros, es día a día. Empezamos con los retenes, resultaron buenos porque controlaban mucho, después tuvimos que aflojar y ordenar para que los retenes sean carriles para la gente de salud, para los camiones, estos día a día. No hay, hay muchas cosas que conocemos del coronavirus y muchas cosas que no conocemos. Sí, hay que darle tranquilidad a la gente que hay un gobierno, un presidente que los escucha, ¿no? Y que está preocupado, que se ocupa. Así que es día a día esto y, bueno, hay que tratar de entenderlo del presidente, de acompañarlo y que todo el mundo tenga conciencia de que esto es una pandemia. Que la única vacuna que tenemos hoy, la única vacuna, es que hagamos el aislamiento social preventivo. Esa es la mejor forma que tenemos. Sí, y cuanto mejor lo hagamos, más corto va a ser ese aislamiento. Exactamente. Yo creo que ahí radica un poco el éxito de eso, ¿no? Que todo el mundo cumpla con esa directiva. Que no es un capricho, que no es una decisión antojadiza, sino que tiene que ver con una decisión respaldada por los científicos más importantes del país, del mundo, y que la Argentina tomó una decisión, ¿no? Mientras algunos miran el bolsillo, la Argentina es como a sufrir la salud de los argentinos y las argentinas. Y en eso me parece que hay que ser conscientes. ¿Cómo es la coordinación con las provincias? ¿Vos sabés que estamos en Córdoba en particular? ¿Cómo se está llevando a cabo esta articulación entre la Nación y las distintas provincias? Bueno, el Ministerio del Interior está llevando adelante una tarea también importante, coordinando eso, especialmente las provincias fronterizas. Y después, bueno, cada área de cada ministerio está trabajando activamente en eso. Hay un Ministerio de Transporte, hay un Secretario de Transporte, Walter Zayet, trabajando intensamente también con los municipios con la provincia de Córdoba y con todos los municipios del país. Así que, nada, hay un trabajo mancomunado, organizado y consciente de parte de la dirigencia estatal, ¿no? ¿Los vencimientos de licencias de conducir se han extendido automáticamente? Se extendieron junto con otras cosas más. También se están extendiendo los vencimientos de las RTO o las BTB acá en la provincia de Buenos Aires, tratando de que la gente, bueno, se quede en la casa, que no tenga que hacer trámites por ahí que sean urgentes, que se quede en la casa. Esa es la idea de la agencia y, bueno, del gobierno nacional, ¿no? Tal vez el caso más paradigmático en los últimos días ha sido el de que los medios de comunicación llamaron el surfer, ¿no?, que terminó en la costa. Sí, yo estuve al lado, justo, al frente mío. La verdad es que lo más grave de eso es el mensaje de este pibe. La verdad es que es un responsable por el mensaje que daba, ¿no? De tomarlo esto como un chiste, de ser provocador entre los medios, entre los gendarmes. La verdad es que, nada, la bronca porque hay una sociedad que está preocupada y ocupada por estos temas y este pibe aparece como un tonto diciendo cosas que no correspondan, ¿no? Lo más grave para mí es el mensaje. El mensaje. ¿Cuáles son las consecuencias legales que va a tener él? Para que la gente entienda que si se toma una medida como la de este pibe, ¿qué pasa? No, va a tener una causa penal de ese chico y va a tener que hacerse cargo de eso y eso no solamente implica ir a la justicia, sino también si la justicia lo dictamina va a tener que pagar multas, va a tener que pagar todo lo que significó el traslado a su casa, o va a tener una... El que pasea rindo por tribunales este muchacho, ¿no? Esa picardía o ese mensaje responsable o la actitud responsable que tuvo le va a costar cargo. Yo tengo amigos, conocidos, que nos preguntan qué hacer y a todos les decimos que se queden en la casa y si no, que hagan los trámites para tener el permiso correspondiente. Porque si no lo tienen, que se queden porque la van a pasar mal. Si se queden en la casa, la van a pasar mal. No solamente por coronavirus, sino también porque hay muchos controles. Y el presidente está convencido de que es inflexible con estas medidas, ¿no? ¿Crees que muchos argentinos pensaron que como suele pasar en la Argentina, no va a pasar nada, nadie va a hacer controles, esto va a ser muy laxo y que de repente se encontraron con que Argentina, por lo menos en ese tipo de controles, se transformó en un país de primer mundo? Mira, la verdad es que yo estuve en los controles y estuve el día jueves de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y cada auto que pasó por la Panamericana, vos conocés la Panamericana, el Tour de Mi Center, cada auto fue revisado y se le pidió la documentación correspondiente. O sea, hay una decisión del presidente de hacer cumplir y nosotros vamos para eso y lo vamos a hacer. Está perfecto. Gustavo, te agradezco mucho tu amabilidad. Un abrazo a Luis Rubén y saludo a todos los guardados. Gracias.